A veces cuando veo personas como dos me doy cuenta que en Nicaragua si hay realmente mujeres bonitas Y te pregunto algo, por qué será que la mayoría de los hombres, algunos piensan, yo no verdad Que mujeres así como dos son como imposibles de poder conquistar Bueno, para empezar tal vez si es imposible porque por allá viene mi marido Entonces si aplica para mi caso en particular Por eso, entonces él lo logró Sí, él lo logró